Como parte final de este trabajo les mostraremos dos truyas navideñas, una de 1940 y otra de la generación actual. Aunque son épocas diferentes, el propósito es el mismo, continuar la tradición puertorriqueña. Se quedó más guijando, conciliándonos actualmente, con un mil de campesinos, donde los paso el camino, con mi comadre Regina, para comer con la gallina. La vaquena está acá, solita y la mujer, la negra que truje, baila un centro riego. En el soberano a ti, truja y tarta y truja. Dice la Virgen María y el Patriarca San José, que lindo acompañamiento, buenos días Dios le dé. Que los santos reyes se lo paguen y suban ustedes para arriba. Entra usted, compadre Juaniquillo, entre, comadre Juana. Ya yo estoy preparado. Vamos a ver si se deja. No hay maluca que está aquí. Entra, compadre Juaniquillo. ¡Suscríbete! 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 suave va y vente los amos del frío, muy tranquilo en tu bojillo, bebiendo café en jatanga, yo me mezo en mi jamaca, y escucho el cambio del gallo, el relincho del caballo y el mojito de la vaca. ¡Qué buena tarde, mi hermano! ¡Bailando! Traigo esta tuya para que te levantes Traigo esta tuya para que te levantes Esta tuya está caliente, esta tuya está guiarte Estas navidades no cantaré el cuan Estas navidades no cantaré el cuan Cantaré el nuevo ritmo, el nuevo ritmo de ña Que dice 1, 2, 3 cuando abra la vuelta en ña Y dice 1, 2, 3 y ña Traigo esta tuya para que te levantes Traigo esta tuya para que te levantes Esta tuya está caliente, esta tuya está guiarte La hija dulce vio conmigo bailó La hija dulce vio conmigo bailó Ella dice que no bebe, yo creo que se lo dio Y dice 1, 2, 3 cuando abra la vuelta en ña Y dice 1, 2, 3, 2, 3 y ña Traigo esta tuya para que te levantes Traigo esta tuya para que te levantes Esta tuya está caliente, esta tuya está guiarte Traigo esta tuya está caliente, esta tuya está guiarte Estando en la cruz, trae su redentor A sacar las miras de un favoritón Ando su compadre con sangre de Cristo Y por eso es rojo Y por eso es rojo el cardenalito Si el niño está triste se concentrará Y si el niño llora se consolerá La Virgen lo arrulla con su dulce manto Y un cardenalito le brita su canto Y un cardenalito le brita su canto Estando en la cruz, trae su redentor A sacar las miras de un favoritón Ando su compadre con sangre de Cristo Y por eso es rojo Y por eso es rojo el cardenalito El cardenalito cruzó el ancho mar Cruzó hasta frontera, llegó hasta Belén Y le dijo al niño que aquí en Puerto Rico Toditos los niños le adoran también Toditos los niños le adoran también Estando en la cruz, trae su redentor A sacar las miras de un favoritón Ando su compadre con sangre de Cristo Y por eso es rojo Y por eso es rojo el cardenalito Tienes que preservar tu tradición Porque si no el coquino cantará Tienes que preservar tu tradición Porque si no el coquino cantará No soy como el coquino Que el amare está cantando No soy como el coquino Que el amare va alejando No soy como el coquino Que el porte del mundo No soy como el coquino Que soy nativo de aquí ¡Coquín! ¡Que no pare el coquino!